1, 2, 1, 2 Lo trago auténtico como Jordan de cuero Word up, cordones desertados por el ghetto No hay showmans Personaje crudo social Sampliando cosas clasicas Funk and social My body digi digi wilmeri Acá en el barrio no son nadie sin tus mani Yo va el tsunami Fiel como un miembro de Fiazuliani Y vos pensás que son rap como un idiaco y aquí no me hables Somos culpables, sospechosos habituales De traer droga y tirarla en Buenos Aires estoy tranquilo Como destruyen los venidos primo I don't need you Vivo saltando estilos De sobra el bichete vestilo Si te hace falta conseguilo A nadie le importa nada Yo no te envidio Vivo delirios Entre plantas y alcohol en vidrio Y iris colirio Mi fucking domicilio Si por acá buscas alivio Buscas un territorio tibio Los dioses no están muertos Estás paseando por tu barrio y por el mío Cambiando el mundo con sus Nike and Reeboks Fumate 2 Fumate 3 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 Fumate 2 Fumate 2 Fumate 3 Fumate 2 Fumate 2 Fumate 3 Fumate 2 Fumate 3 Fumate 2 Fumate 2 Fumate 3 Tote King, 2006, escuela española, hoy en la mía Ronnie Coca Con los pibes en barraca rompiendo un carioca Muchos perros y pulga poca, diciendo que es la vida que nos toca Veris, hasta dejarnos knock out Los ritmos, ritmos colosiales como Onyx Sueño sonar como Jabo Camprodis Y traficar alcohol como All in the Forties Vine para quedarme, siguen a Primo Prendete un Johnny junto a tu Johnny Fumate dos, fumate tres Fumate dos y fumate tres Fumate dos, fumate dos Me levanto temprano y una tuca me fumé Me mojé la caripela, un par de verdes me tomé Y salí para la esquina con los pibes me crucé Me quemé un par de finos de la nuca ya quedé Y corté cinco, cayó un amigo Del bolsillo sacó una flor Yo pensé que era un té de estilo Pero esa gilada me repegó Y ahora veo un jardín con flores Y un enano jugando al ajedrez Casi más me atropella un bondi Pero está todo bien Y yo no sé por qué Sabes que todo se resume a tener fin de esa botella son de hints Dale lo que pides pa' no hay na' que hacer O tenés que ir a esperar y no sabes cuando volvés a nacer Me dan ganas de que, de volver a nacer Y corregirme de principio para ser milloneri Por suerte que no soy tan cagón Let's get it, no, no, si más del montón Me dicen joven crepo tengo Churra en el bolsillo encendedor y quitas Que ando ready Soltando el escorpión de inquieta No insistas, yo no me llevo las migas Yo te quiero a vos y para el frente tu amiguita Y es que no pienso parar aunque me hagan feats malas Es que yo soy un dios como vos Pero vos no entendiste na' Sabes que lo que había se va Y si sabes que si te cruzo la tenés que chupar Los billetes no son míos, como vienen se van Me dan amor, me doy la vuelta y se van Pero no importan dos relangas con un border wife Sacando el número, buscando que no sume dos No soy muy bueno, ma' Es lo que hay, nigga, o lo cabra, nigga Entonces freno, digo que es lo que hay Que check the price Lo voy a tener igual entonces, friend No digo que es lo que hay Que check the price Lo voy a tener igual Mírame fijo y decime que no existo Que no me importa mucho como visto Listo Si esa putona anda clavando el pisto Pero es que siempre insisto en meterme en hacer disco Y juntar como lo viven, viven de mi edad Criado en los noventa, nacido en la ciudad Criado en Villa Angélica, soñando con volar En aviones que veíamos el cielo cruzar Criado en sociedad con ansiedad Con ganas de robar lo que no puedo comprar Los billetes que tenía decidieron volar Pero a la crema hay que batirlo y no dejarla cortar Es por tapar 1-2-1-2-1-2-1-E-9-9-3 Una nueve, nueve, tres. Una nueve, nueve, tres. Yeah. Hey yo, you eyes and close. Brother, come on. Co-net with the window for the world. Put the boat on. For the flight, 101 on. Along life, formos people free. Me da igual. Vivimos por amor de sol que no se va a apagar. We're one. Bodies and now, now. Sufrimos juntos en el cosmos, always. Y aprendimos a surfiar nuestras feet waves. Despertamos en la tierra y nuestra man is dead. Pero supimos aguantar hasta que start the rain. Tenemos errores y dos motores. Uno se alimenta de tu alegría y tus emociones. Quiero todo nice. Y poder pegarme esa nice. Pero me caro comer y es lo que hay, ah. Only this shit, tell me the price. Only this shit, tell me the price. Escuchando Funko, era más logro sobrevivir. Mi energía, by my family feels. Me encanta el planeta en el genasi. A mi, suministrarme las partículas que sé que son for me. Rappear me dio libertad, expresarme mi mentalidad. La capacidad para divorciarme de la energía de mierda que no va a llegar a darme. Porque quieren que me cagan para nunca levantarme. Putos, ahora miro hacia otro lado. Hoy sigo el camino de un ser humano. Los raperos que hagan lo que quieran, eh. Los raperos que hagan lo que quieran. Putos, ahora miro hacia otro lado. Hoy sigo el camino de un ser humano. Los raperos que hagan lo que quieran, bitch. Los raperos que hagan lo que quieran. No sabía que me encantaba en la naturaleza. Hasta que jugué una plata hacia mi pieza. De los pies a la cabeza piensan que estoy mal. Y el mensaje de esa plata madre me hace vibrar. Soy de una generación que volvió a volar. Que aprendió a mirar el cielo y a preguntar más. Vive de un barrio de Argentina. Que me acabaron en rima. Vieron que la energía es materia prima. Que nutre la vida. Comedia Shiva encima. Buenos Aires, Lima. Nos odian por ser esos guachos de las grandes ligas. Digan lo que digan. Pocos saben que es. La realidad que ven afuera. Que mierda es. Ah, que mierda es. La realidad que ven afuera. Que mierda es. Que mierda es. La realidad que ven afuera. Que mierda es. Así que let's go. Entonces let's go. Así que let's go. Entonces let's go. Así que let's go. Entonces let's go. Entonces let's go. Así que let's go. En mi realidad no paro ni un segundo. Pero cuando puedo salgo a ver el mundo. Y parezco alguien que espera algo que nunca llega. Pero no estoy confundido. Me tengo presiega. Vieja puta regala todas tus monedas. Y escondete donde puedas que el amor te llega. Y la experiencia del cerebro es lo único que queda. Nada más se lleva. La muerte es natural y la tiniero es. Ne, 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 ne. Negra. La muerte es natural y la tiniero es. Negra. La muerte es natural y la tiniero es. Negra. La muerte es natural y la tiniero es. Una, nueve, nueve, tres. La creación es tan hermosa. ¿Y dónde está? Porque el amor lo cura todo. ¿Y dónde está? Resale a todo poderoso. ¿Y dónde está? Está en tu propio microcosmo si lo buscas. No sabía que me encantaba la naturaleza. ¿A mí? Hasta que cuido una plata hacer mi pieza. Ah, sí. Ya no me importa, ñeri. Para el rap soy un black star como Defongueli. Estoy en la mía everyday ready. Ah, one and a three. Take on the credit. Ah. Mi mente se abrió y no discrimino más. Pero escucha map, live y me incrimino más. Con vino, ma, hui, go, fit y al pachino. Mientras disfruto como al elegir de un cappuccino. No busco camarones o camarines finos. Soñaba con mi propio snack bag hasta que vino. Andaba relax, media y botines. Pero mi vieja no entendió que está ma' fucking pymes. Maju me espera siempre donde está. Los pibes de mi barrio soñamos triunfar. Vamos colgarlas con drugs que son difícil tratar. Aprende a vivir de duor te vas a ver llevar. Todo el mundo me miraba como un loco. Yo fumo Shane, me la chupo al ma' un poco. Todo el mundo me miraba como un loco. Yo fumo Shane, me la chupo al ma' un poco. Todo el mundo me miraba como un loco. Yo fumo Shane, me la chupo al ma' un poco. Todo el mundo me miraba como un loco. Yo fumo Shane y me la chupo al ma' un poco. Me la bajan ni la subo, my kid. Ando en mi casa en pata escuchando a Rakken once again. Quiero soltarlo antes de morir. Hay gente que duda de mí. No importa, yo lo hago por mí. De guacho tuve un dream y muchos dramas. Entre mala fama, amar a su los lamas. Y con problemas con la gente que amaba. Y todo porque me importaba casi poco y nada. Hoy más sensato y por dentro más loco que petinato. Con humo me relajo y con alcohol me hidrato. Soy el resultado de la mezcla exacta que destruye el plato. Limpio como un buen asesinato. ¿Qué me va a importar que me critiquen esos fucking gatos? Ando dopado, go de Ina con el vato. Anda a contar mierda de esos gatos a otro lado. Capo, acá no hay más lugar que... Seguimos en la rueda pero damos calor. Rap por amor. Seguimos muleando por dos monedas mi amor. Rap por amor. Los platos con comida si o si campeón. Rap por amor. Entre cuatrocientos dramas sigo dando calor. Rap por amor. Seguimos en la rueda. Rap por amor. Seguimos en la rueda. Seguimos en la rueda. Que nos acompañe? Seguimos en la rueda. Paso 30 minutos después... El которое veiquement son panel con pura antes. Impecemos... Todo está frío, corte ice cube, nada y so cute, adjunto el corazón, modo good, temprano fulano sale por food, nuestra gente se despierta por un dream, todo es un drink, cuida de los tuyos, cuida your things, me pando de esta shit, de este un link, eterno como Pink, invicto como Floyd, es todo lo que soy hoy, kid, fumando un churro, water on love de mel, siempre en barraca que es un barrio con sed, let's go mono, que esa monica no viene sola, conoco gente en bola, pero el fin de habana y cola, es así, suena M.O.P, Brooklyn en el Ryova, zampeando a Hendrix, el fin de con alcohlic Kendrick, se quejan de ma spanglish y un par de envies, y yo me siento un MVP sobre el beat de Lewis, saboreo la anestesia esa, como la cocina con especias, sobre un hard trick de Messi, todo una experiencia, sueño con mi tierra y plantas de caña muy inmensas, pase de oportunista a casa recompensa, por suerte no nos sigue ni la prensa, porque soltamos mierda en una consistencia densa, mi casa en Argentina, pero yo vivo en la tierra, es esa, no estoy dispuesto a cooperar, me llevo todo na, todo na, todo na, todo na, watching me perdonas, plashe mucho con nas, plashe mucho con nas, no se que me llevo coñac, Ruchi please shut up, sangre de Europa pero cuerpo latino, siempre ando entre campeones, Tata Martino, con los pibes compartimos hasta un fino, ajá, labios morados en el país del buen pino, hay mucha gente haciendo rap, pocos lo hacen bien, yo estoy en esta vaina, rap is no dead, sumando cosas buenas y esquivando pets, babies en un mambo de vedettes, dicen ser de pez, acá soltamos pet seller, volando todos cortes chill a ver en peles, con la cara de un chino contando Jenner, me creo Ronaldo en el Madrid, camiseta Siemens, así de simple, buscan con los sanguíes Mavfuckers AMBj ¡Gracias por ver! 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 Tampoco quiero escucharles, pura zanata, quieren comprarme con su bla bla Los veo de lejos como se tiran con barro y ya no quiero Porque del barro vengo, quiero seguir creciendo Apunto a más, hoy disfruto menos Pero sé que el final va a ser más bueno En serio estoy en la mía, nunca lo ajeno Por eso no nos vemos y te echo de menos Quieren opacar mi juego, tirando leña al fuego eterno Que les vaya bien deseo, en serio estoy en la mía, nunca lo ajeno Por eso no nos vemos y te echo de menos Quieren opacar mi juego, tirando leña al fuego eterno Que les vaya bien deseo, chao nos vemos Te lo regalo papá, tómalo déjalo En lo que traigo es mi rap, tómalo déjalo Lo que era sin mi ciudad, tómalo déjalo En Argentina había rap, tómalo déjalo Te lo regalo papá, tómalo déjalo En lo que traigo es mi rap, tómalo déjalo Lo que era sin mi ciudad, tómalo déjalo En Argentina había rap, tómalo déjalo Lo que eres bueno, porque yo lo traigo bueno Y es que suena en Buenos Aires, me confunden con fuego Y es que me fumo dos seguidos temprano Eso está re bueno, con los ojos explotados Tengo un día más claro y sereno Preparado si muero, entra al barbero Y quedo flama de nuevo Cero bola la pi porque te trae veneno Les hablo poco con la cara mala Como un verneco Escuchándolo al mala, vive en Pacheco No te va a caber si no mezclaste vino y seco Toma déjalo, hable con urban y disco Estamos en esa, la cosa es clara y la guita en la mesa Y adentro de nuestra cabeza Tú seré squad bitch, diamante en la pobreza Proezas Que guacho estamos en esa Tú seré squad bitch, diamante en la pobreza Proezas Que va por todas esas Tengo unos ve la tarde libre Ningún plan, toma o déjalo Más no te puedo dar Ya, tengo el tiempo contado El futuro en mis manos pero No es demasiado para mí Porque siempre fui así, un hijo del rigor Quien dijo que era fácil, fija que no lo hacía así Sabelo, no tienes swing que tenemos los del potrero Cuando la vemos venir, mejor déjalo ahí Vos manejalo esta vez Acá nadie obliga a nadie a jugar a esos nipes Cuando quieras mover Para donde quieras mover, ahora ya sabes cómo es Cortita la bocha al pie Cortita la bocha al pie Soño energía estelar en un cuerpo sólido No soy un cómico ni un modelo teórico Hoy andío un fumón menos alcohólico Respeto mi salud, mi fila artórico Yo no ignoro mi magnetismo y mis polos El que es una mierda en vida pa' morir si solo Aunque se pita de Armani, la cosa en polo El que es una mierda en vida pa' morir si solo El control mundial lo rige en la serpiente, nego Me dan el piso en lote, no quieren que siempre nego Y es que disfruto mi existencia de enero a diciembre Y siempre quiero más, entonces mi equilibrio pierde Y hoy es la manzana que me muerde a mí Mi propio sueño que me duerme Porque quiero billetes si no estoy en paz Porque la vida es ansiedad pura y la aprendí a calmar Y cuando todo cuesta un poco más Parezco un loco hablándote de amor y pastas La vida en el planeta me empezó a gustar Y desde que te he conocido veo nada igual que antes Estai I am the energy of road, let it be I am the energy of road, let it be Sé que mi cuerpo su ne base motora o plumón Y que lo trato como negui santoro plumón Me sale este arte raro por todos los polos Di 22 vueltas al sol, nada solo Me descuido, me recuerda al de los onos Y la verdad no duele porque en el fondo lo somos Yo si no salgo a buscarla, vos vos no como Cobro todo lo que hago a menos que te quieras mucho Lo mío es original en caja Se me reserva solo para quien trabaja Me dejo ser Me encanta el rap si suena diddy como ayer Diddy como ayer No soy tan exquisito Me empacho fumando ese paraguas bendito ¿Qué voy a hacer? Para el hip hop soy un guachín Blanco de Argentina con el pelo de Chiali La energía solar me constituye Me trae alegría en la manera que esto fluye Raina en la oscuridad que todo lo destruye Destruyen, soy el reflejo de esas luces I am the energy, oh bro let it be I am the energy, oh bro let it be Yeah yeah, what up mama Fíjate la tengo re clara No sabemos ni lo que hacer Somos niños mágicos y crecimos rápido Solos en la trágica media Fíjate la tengo re clara No sabemos ni lo que hacer Somos niños mágicos y crecimos rápido Solos en la trágica media El grupo crudo coloquial, saludos to cordial Y te pregunto cómo estás, parkour emocional Frío como una luz en un glaciar No alude a lo racial Pero en las puertas del infierno el turno es opcional Camino por el hood silbando cual afilador Un vagabundo con una camisa cristian dios No pasaste la iniciación, las calles no se olvidan Como de Mustafa ya polo en la organización La vida tiende a agilizarte, sudaca inmigrante Mientras tu vieja toma un cóctel de tranquilizante Recuerdos son como viejos raperos Jamás volverán con el feeling de antes Quise un reino como el que tuvo Henkis Haciendo pactos con el diablo como Cruz de Memphis Todo se ha dicho yo al loro que empezamos bien Aunque acabe decepcionando como el true detective Fijo que la tengo re clara No sabemos ni lo que hacer Somos niños mágicos y crecimos rápido solos en la trágica media Fijo que la tengo re clara No sabemos ni lo que hacer Somos niños mágicos y crecimos rápido solos en la trágica media Todo se mueve y vuelve a su lugar Aunque las cosas se dan solo machi Keep up ya, los pibes ganan Con la mejor modesta humana Vinimos a brillar bien alto como dos himanas En forma de canción de rap fue nuestra edad temprana Mezclando risas con el cola en toda la semana Para que tenga más vitalidad en mi cara Porque los días se hacen largos como un rush polara Ay, camino ciego y quiero tenerla clara Quiero tatuarme todo el cuerpo como un puto amara Y escupir más sucio que el agua de punta lara No hay nada más suave, nada tierno, ni cerveza iguana Dibujando todo, me llamo Kid Ali Queriendo estos millones, como Salim Malik Amo esos rasos al lado corte tal y tueli Yo quiero tenerla clara, pero sé que no es así, my nigga Fijo que la tengo re clara No sabemos ni lo que hacer Somos niños mágicos y crecimos rápido solos en la trágica media Fijo que la tengo re clara No sabemos ni lo que hacer Somos niños mágicos y crecimos rápido solos en la trágica media Ya Hey car, hermano Los hermanos Zargar, así es la historia guacho. Soy el billete que mueve las grúas. Nego, joven de María, vos no llegas ni en suga. Yo hago la mía, no me importa a quién actúa. Yo tengo otras bolas, ni las ropas se me arrugan. Acá tenemos crema, la lechuga de tortugas. Te hago pelar el tuje, ojos chinos, resto y jugas. Follow me, lo mío churrito y buena música. Nada de lo que hagan se parece a esto. Les quieren oro. Les falta mucha atención de cómo hacerlo. Para entrar en default. Me saco la casaca para gritar el gol. Nada de lo que hagan se parece a esto. Les quieren oro. Les falta mucha atención de cómo hacerlo. Van a entrar en default. Me saco la casaca para gritar. Algo parecido a lo que hacemos pero no. Listen my voice fluyendo tranqui como la voz. Es puro love flotando sobre samples como el smoke. Stop and default es tan icónico como el Hebron. Es un tapón al aro, lo dejamos claro. Esta es mi área y nadie juega hermano. Como en el barrio la pelota siempre al 10 sagrado. Y tengo el 10 tatuado. Así que dame y aprende del flow sin grado. 100 grados y grabo. Están como soldados creyéndose dueños del juego. Pero son mis dados. Datos que esos tipos se olvidaron. Andamos caminando con los mismos que empezamos. Estoy al tanto de mambos y de flashes. El de calle quiere plata y el de plata quiere calle. Por eso quiero cash man. No soy cómodo como usted. Quiero mi lugar y eso me tiene de rehén. Pero sé muy bien lo que significa que escondan la mano cuando el piedrazo nos pica. Practican un arte que no admiro ni domino. Y es tener dos caras con la mentira como símbolo. Marqué mi círculo y no hay gente de más. Aprendí que más es menos y ya lo pude aceptar. Levarela, nutriendo el panorama con back. Tajimorra con salsa que te pueda alimentar. ¡Suscríbete al canal! Igual que una de tantas, igual que una cualquiera, jugaste con mi vida. ¿Alguien me escucha ahí? Primera noche. Primero de noviembre, 22.07. Estoy lejos de vuelta. Existen casualidades, en cuerpos individuales. Morir de pie es muy digno, somos inmortales. Desnuda para mí, vení que no hago planes. Soltemos humo como dos chamanes. Te vio flotar entre la tierra y el éter supremo. Tocarte me ilumina, pero me prendes fuego. Siempre te quise y te invité a dormir conmigo. Para que entiendas la mitad de lo que digo. Te traje flores, AK-47. Para que se te hinchen los párpados, te ríame veces. Sabores ácidos para que veas el cosmos. Me proyectas colores que no reconozco. Nacimos en otro cuerpo de nuevo. Pero podría localizarte en todo el mundo entero. En serio, me encanta verte en cada enero. Porque se renueva el ciclo y seguimos juntos en esto. Tu cuerpo es material, genético heredado. Pero tu alma es mi regalo más sagrado. Que el universo me acercó para estos putos lados. Donde todo tiene un precio. Y hoy te aprecio demasiado. Somos lo que somos, lo que proyectamos. Me encanta cuando nos desenchufamos. Y divagamos juntos en el tiempo. Porque somos energía. Hasta que entramos en dos cuerpos nuevos. Y vuelven nuestros días. En el que somos libres en este planeta. Donde al humano se le ocultan las puertas correctas. Nos educamos solos. Sabemos lo que somos. Canales de energía. Fluyendo por si solos. Yo puedo despertarme, verte y olerte. El universo me plasmó con buena suerte. Nos hicimos con los años más fuertes. Encontrándonos posterior a la muerte. Son mi salvia divinorum, mi viaja sumeria. Con vos está todo right. Se borra mi miseria. Me sigue el hambre. Me tiene cerca. Por no seguir a este sistema que gobierna. Yo vivo para verte probar tus labiales. Y acompañarte en tu estadía por la tierra. Estoy bendito de nacer en esta era. Y poder recorrer el plano material con tu presencia. Tengo que morir aunque nací para vivir. ¿Dónde estás? No te puedo sentir. Viajar hasta la Pleiades y traerte aquí. Perderte por el universo y tenerte al fin. Posarme al lado de tu cuerpo para dormir. Nuestro viaje casi eterno. Volví a reunir la física de nuestros cuerpos y el DMT. Ya pasaron mil inviernos. Volví a existir. Tengo que morir aunque nací para vivir. ¿Dónde estás? No te puedo sentir. ¿Dónde estás? No te puedo sentir. No te puedo sentir. No te puedo sentir. ¡C Shout. No te puedo sentir esta era. No te puedo sentir esto. No me puse nada. Acho que tienes que salir. Sé que perderte algún�근 que VIEW pensó. Donde por mí te puedo sentir lleno de lugares. No te puedo bother gritar las camillas. Y listo tu Where magas o Summit. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video